Ella es María Conchimune Sinchi, una humilde ama de casa de Pachacútec que tiene un don especial, el arte en sus manos. Elabora con impresionante destreza distintas piezas artesanales en el taller que tiene en su casa del sector artesanal de esta zona de Ventanilla. Verla trabajar con un firme pulso que ya quisiera tener un relojero suizo es sinónimo de productos de gran calidad y acabado de exportación. Ella se inscribió el año pasado en el concurso Turismo Emprende que patrocina el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y resultó ganadora del certamen gracias a sus mates burilados, los cuales talla con mucha paciencia y precisión contando historias en ellos. Sin embargo, la actual situación sanitaria no solo la ha golpeado económicamente a ella y su familia, sino también a otros artesanos de Ventanilla que han quedado con sus obras almacenadas sin poderlas vender. Bueno, a los artesanos nos ha afectado bastante porque toda la epidemia no hemos podido vender artesanía, nada. Entonces estamos sobreviviendo así solamente con lo que tenemos, ¿no? Ahorita los artesanos no podemos comprar nada, no podemos comprar prácticamente nada, no se puede comprar ni... ¿No hay mercado donde venderlos? Tampoco no se puede venderlos para mandar lejos, también están cerrados, no se puede. La artesanía que ofrece tanto María como sus compañeros artesanos de Pachacútec tiene entre sus rubros la de carpintería manual, el mate burilado, el tejido, los cuadros, el cuero, la cerámica, la bisutería y la orfebrería. Este año tienen planeado volver a participar en el certamen del Mincetur que impulsa la creatividad y el desarrollo artesanal y que ha incrementado sus premios para fomentar el crecimiento de este sector. Gracias por ver el video.